Nos encontramos aquí en la Secretaría del Interior con la doctora Yolanda Uon Valdiris, quien nos va a comentar el balanza de fin de año que estuvo aquí en la ciudad de Cartagena. Bueno, pues tuvimos un fin de semana bastante movido. Como todos saben, Cartagena es una ciudad turística y tiene más o menos el 30% de personas adicionales a las que vivimos acá. Tuvimos dispositivos de seguridad contundentes en las calles. Priorizamos nueve sectores donde históricamente hemos tenido signos de violencia. Acompañados del ESMAE Infantería de Marina estuvimos haciendo todo el patrullaje. Tuvimos controles en muelles, en todos los muelles autorizados con Dimar. Por primera vez tuvimos tres dispositivos en mar, uno entre Barú, Cholón, Playa Blanca y otro en el Muelle Navas en Castillo Grande y otro hacia la Bahía de Manga. Esos controles nos permitieron garantizar la seguridad de quienes abordaban naves acuáticas para pasear. De manera conjunta teníamos controles en 30 barrios de la ciudad con la caravana de la seguridad que nos dio muy buenos resultados por el tema de seguridad, de tranquilidad y de orden en esos sectores. Doctora, para finalizar, quiero saber cuáles son los retos que tienen para este 2018. Bueno, los retos son mantener todo el dispositivo que hemos tenido en diciembre guardadas las proporciones con la población que tenemos y garantizarle a los cartageneros que estemos tranquilos y en armonía. invitar a la ciudadanía a que mantengamos el valor de la tolerancia porque los hechos violentos que se han presentado todos están enmarcados dentro de la intolerancia. Así es, muchísimas gracias. Esta es toda la información que se genera desde aquí. Desde la Secretaría del Interior les informó Angélica Cacianis para el canal CNC, el canal de nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!